Hecho o no como trabajador, despejemos dudas esta mañana con Silvia Delgadillo. Ella es Procuradora de la Defensa del Trabajo. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es el reparto de utilidades? Ok, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores a recibir una parte de las ganancias que haya generado la empresa. Eso es el reparto de utilidades. ¿Todos los trabajadores? Todos los trabajadores tienen derecho, pero no todos, te voy a mencionar quienes no tienen derecho a reparto de utilidades. Los gerentes, los administrativos, los empleos domésticos no tienen derecho a reparto de utilidades, al igual que los socios de las empresas. Y habrá empresas del sector público que no vendan productos, no tengan servicios, ahí no hay reparto de utilidades como tal, por la vocación de la empresa. Sí, mira, te comento. Si una empresa genera utilidad más de 300 mil pesos, el trabajador tiene derecho a esa parte de ganancia, que es el 10%, pero siempre y cuando la empresa ha generado una utilidad mayor de 300 mil pesos al año. Es cuando se reparte esa ganancia, el 10%, entre los trabajadores. 10% de la ganancia de la empresa se va a repartir entre los trabajadores. ¿Cuándo se debe de entregar este dinero? Del 1 de mayo a 30 de mayo es para personas morales o dueños de las empresas. Y tenemos del 1 de mayo hasta el 29 de junio para personas físicas. Eso quiere decir que los que trabajan con patrones tienen todavía este mes y el que entra para reclamar esta prestación que por ley les corresponde. Algo importante que te voy a comentar, si no les quieren pagar esta gratificación, que acudan con nosotros a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Ahí los asesoramos y citamos al patrón y vemos el por qué no se le va a pagar esta utilidad que por él le corresponde al trabajador. ¿Tiene que ver si es sindicalizado, si es de confianza, si es de honorarios, para que te den o no utilidades? Sí, como te comento. O sea, te comenté ya, todo trabajador tiene derecho a esta utilidad que es el reparto de utilidades, pero siempre y cuando la empresa haya generado un mínimo de 300 mil pesos siendo empresa, o sea, persona moral. Pero te comento que los gerentes, los administradores, los socios de las empresas, ellos no tienen derecho a esta gratificación. ¿Cómo saber si me están dando la cantidad correcta, la adecuada? Comentaba ahorita fuera del aire que ayer se estaban presentando algunas manifestaciones en Oaxaca de una tienda de autoservicio, porque les estaban dando, ellos consideraban menos que el año anterior de las ganancias. ¿Cómo tener la certeza como trabajador que es lo correcto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues directamente decirle al dueño que le enseñe la carátula, porque recuerda que todos los patrones hacen sus declaraciones a principios de año. En eso se basa el reparto de utilidades. Lo que el patrón declara ante Hacienda es lo que, o sea, si el patrón declara que fue la ganancia mayor de 300 mil pesos, bueno, ya le corresponde un porcentaje a los trabajadores, pero siempre y cuando hayan generado más de 300 mil pesos de ganancia. Por eso es importante, en caso que no les quieran pagar, es importante que los trabajadores acudan a las autoridades correspondientes. En ese caso con nosotros, tenemos aquí en Guadalajara, en Autlán, en Vallarta, Lagos de Moreno, en Ocotrán, tenemos foráneas, para que los mismos trabajadores que nos están escuchando acudan y se asesoren, y en su caso manden citar al patrón. Y si el patrón no acude, bueno, ya lo que hacemos nosotros, mandamos directamente, hay un área ahí con nosotros, que es inspección del trabajo. Este va a los inspectores y les piden los documentos, que es, o sea, si no quieren pagar las utilidades, bueno, vamos a ver por qué, si la empresa por qué no generó, y en caso que haya generado, bueno, pues ya, este, Se verá la manera, se pueden llegar a acuerdos entre empresa y trabajadores de, si va a haber reparto de utilidades, pero en este momento tal vez no se pueda pagar, o tiene que ser en estos meses, o si pueden llegar a acuerdos. Preferible que sean estos meses, pero igual, si el patrón dice, te lo pago de aquí a dos meses, si el trabajador está de acuerdo, claro que sí, recuerda que tenemos todo un año para reclamar esta prestación. Así como el aguinaldo, las vacaciones, que son temas que tienen muy en la mente los trabajadores, este del reparto de utilidades también, o sea, llega estos meses y ya está al pendiente. Claro que sí, todo trabajador, acuérdate que es un derecho, que por ley tiene el trabajador, y en caso que no se les pague a, como a las personas físicas, o a quien trabaja con un patrón, si no se les paga del 29 de junio, que acudan con nosotros, y ya vamos a citar al patrón, y vamos a ver por qué no se le pagó esta gratificación, que por él le corresponde. Pero también quiero señalar que tienen todo un año para ir con nosotros y así poder demandar. ¿Qué pasa si pasan los meses y el trabajador no va con ustedes? ¿Hay un límite para qué presente? Tienen un año para ir con nosotros. ¿Cómo está la estadística aquí en Jalisco, del porcentaje de las empresas que sí cumplen con este derecho de los trabajadores? La mayoría sí cumple, te soy sincera, han acudido de, en este mes de mayo han acudido con nosotros 29 personas, las cuales han ido a asesorarse nada más, porque todavía no se vence el plazo. Pero la mayoría de empresas sí cumple. Tenemos una llamada, es de María Romero. En la empresa donde trabaja mi esposo, repartieron 5 mil pesos a todos los empleados de utilidades, menos a él. ¿Qué se puede hacer con este caso? Ah, que acuda con nosotros. También te quiero comentar que el trabajador tiene que tener mínimo dos meses laborando en la empresa. Algo muy importante, porque si el trabajador acaba de entrar a la empresa, o sea, si tiene 15 días, un mes, mes y medio, no tiene derecho. Tiene que tener mínimo dos meses de antigüedad para que le den su porcentaje. ¿Y es el porcentaje igual que todos los trabajadores o es una proporción más baja? Se divide en dos, de acuerdo al salario y de acuerdo a los días laborados. Se divide en dos partes. Por ejemplo, el que tiene un año, bueno, pues le van a dar un poco más de utilidades al que tiene dos meses, como ya te mencioné, en este caso, que acuda con nosotros. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que acuda su esposo. Y vemos la manera, ¿por qué no le pagaron? ¿Qué documentos debe llevar? Nada más su identificación, ya sea el pasaporte o su INE. Es lo único que tiene que llevar. ¿Es rápida la atención? ¿Con quién va a pasar? ¿Cuánto tiempo lo van a tardar? ¿Qué preguntas les van a hacer a estos trabajadores? Sí, nada, cuando llegas ahí a la procuraduría lo que hacemos llena su papeleta, por eso es importante que lleve su INE, porque sí, todo se registra en el sistema. Y le va a decir por qué va. Y ya él va a decir que reparte utilidades y un procurador lo va a asesorar particularmente a él o a ella sobre ese tema. Le va a preguntar cuánto tiempo tiene elaborando en la empresa, cuánto ganaba. Y en su caso, si vemos que ya tiene más de dos meses, y en este caso, como el ejemplo que me llamaron ahorita, bueno, si ya tiene un año y no le quieren dar sus utilidades, pues ya mandamos citar al patrón a ver el por qué. En caso que no acudan, bueno, ya mandamos directamente inspección del trabajo. Son casos que se resuelven en cuánto tiempo más o menos. Si es tardado para el trabajador, es desgastante, tiene que regresar nuevamente con ustedes. Pues mira, lo asesoramos y damos el citatorio y el trabajador tiene que llevarlo a la empresa y más o menos ocho días tiene que acudir al primer citatorio. Muchos de ellos se arreglan el primer citatorio. En caso que no vayan, damos otro segundo citatorio. En caso que no vayan al segundo citatorio, bueno, ya mandamos directamente inspección del trabajo a checar directamente a la empresa porque no se les ha pagado las utilidades. ¿Y si no hay sanciones para la empresa? Sí, marca la ley que son de 50 a 5 mil salarios mínimos de multa. ¿Hasta el momento se han presentado ese tipo de sanciones aquí en empresas de Jalisco? Mira, quien tiene ese dato es inspección del trabajo porque ellos tienen la facultad para multar. Aquí en zona metropolitana de Guadalajara ya hay una referencia de acudir. ¿Qué pasa con los trabajadores de empresas de municipios del interior del estado? ¿Dónde pueden acudir ellos? Tenemos procuradurías. Igual nuestro servicio es totalmente gratuito. Tenemos en Vallarta, en Autlán, Ocotlán, Lagos de Moreno, me falta una, y Ciudad Guzmán. Igual, el horario, perdón, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También te comento que nos vamos a cambiar de instalaciones. A partir del 15 de junio ya vamos a estar en Palmas, número 96. Y ahí ya van a acudir las personas que tengan problemáticas con su reparto de utilidades. Sí, o sea, cualquier situación, reparto de utilidades, despido, o sea, funcionalmente ya va a estar la junta el 15. Pero nosotros como procuraduría, a partir del 5 de junio ya vamos a estar en la otra área. Ahorita estamos en Humboldt, pero ya nos vamos a ir a Palmas y ya podemos asesorar y citar y todo lo que... Muy bien. Pues recordemos límites de fechas para el reparto de utilidades y si no llegan, ¿a dónde acudir? Claro que sí. Es hasta el, para personas morales o empresas, es hasta este mes, 31 de mayo. Para personas físicas es hasta el 29 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajen directamente a un patrón. Y si no llegan, acuden a... A la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Y ojalá que no lleguen. Ojalá que acudan los patrónes. Claro que sí. Que no se tengan problemas. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Tiempo del corte informativo de noticias y comuníquese a 3030-5307. Regresamos. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco.